que barbaro rafa ay gracias al dios sale que me voy sacame una foto mi hija bueno tomatela tu primero sale que me voy no, está tomando la mesa tiene razón el señor si, si, si vamos para afuera vamos para afuera don rafa vamos para afuera Buena celebridad, don Rafa. Sí, qué bárbaro. Cuéntanos un poquito. Yo ni sabía. ¿Qué te salió, don Rafita? ¡Sale! Una, dos, tres. Un momento. ¿Aguien viene por él, verdad? Sí. ¿Lo ayudamos a pasar, don Rafa? Gracias. Gracias. Gracias, don Rafa. ¿Tienen nuevos proyectos, don Rafa? ¿Qué? Estoy en la novela de... ¿Tú crees que me peino así? Estoy en la novela de Maleficio. ¿De una a nosotros? Me quiero aportar. A él no le voy a tocar a una brujería. Espero que no. Ahí estamos. ¿Qué va a ser su personaje? Es el mayordomo del señor de Martino. Vamos a estar al pendiente, don Rafa. ¿Qué novela va a ser? Por favor. Muchas gracias. ¿Qué novela va a ser? El Maleficio. ¿El Maleficio? ¿Cuál es? El Maleficio. ¿Te gusta verlo? Bien rapadito y todo, don Rafa. Cuidado, cuidado. ¿Los chinos dónde quedaron, don Rafa? Se los volaron. Bien rapadito.